Los controles para combatir las plagas de Chubantaduro en Buenaventura parece que en esta oportunidad van a ser muy serios, dado que los cultivos se han visto severamente afectados en la última cosecha. A través de la humata se adelantan las estrategias necesarias para evitar que las plagas continúen afectando los cultivos en la zona rural de Buenaventura. Bueno, toda la población de Buenaventura en su zona rural se ha visto afectada por un barrenador, coleóptero o cucarrón, que llamamos coloquialmente los nativos, y hemos visto cómo ha afectado directamente no solamente la palma de Chubantaduro, sino también palma de coco, de papachina, en algunos plátanos, inclusive en actividades pecuarias. Hemos establecido entonces una alianza con el ICA para poder atender algunas zonas. Usted sabe que los recursos no son los suficientes para atender todo el territorio, pero sí estamos haciendo ya un pilotaje, y la idea es poder intervenir zonas como Cajambre, Mallorquín, Raposo, Anchicayá. La gestión se adelanta con recursos de entidades nacionales, dispuestas a invertir para fortalecer los cultivos autóctonos del Pacífico Colombiano, como Papachina y Chontaduro. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa de Noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. Noticiero de Buenaventura